Hola, hola, mil bendiciones para todos. Por acá nuevamente, Yanely Fernández, desde la red de intercesores latinoamericanos. Esta red que funciona desde el año 2004 y cuya fundadora es la profeta Paola Santa María. Y donde hemos venido con la visión de despertar, de equipar generaciones de intercesores proféticos que anuncien, que manifiesten y establezcan el diseño del Padre Celestial en la Tierra. Y hoy estamos por acá, desde escenario profético, como se llama este programa, lo profético tiene que ver, como ya muchos de ustedes lo saben, se refiere al diseño original del Padre Celestial, que es pleno en la eternidad, pero que debe ser manifestado en la Tierra. Y para eso estamos tú y yo. Y un escenario es un lugar alto donde somos vistos por muchos, donde nuestra voz es ensanchada, es un lugar destinado para expresar, para representar un mensaje importante. Como en este caso, el mensaje central del reino, que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Y seguramente el Padre Celestial a ti también te ha dado dones, talentos, te ha posicionado en un lugar que es ese escenario para ti. Ese lugar alto para que puedas representar y expresar sus diseños, para que seas parte activa del nuevo orden creativo que él está manifestando a través de sus artistas proféticos, para que seas un precursor, uno que abre camino, uno que con nuevas ideas y con formas innovadoras de hacer arte, lo puede representar a él. O sea, un arte que no es convencional, sino que muestra los diseños inusuales del Padre Celestial. Y todo esto que te acabo de decir, lo hemos hablado en otros programas, pero es lo que el Padre Celestial está haciendo. Y quisiera comenzar en este día haciéndote una pregunta. En ese escenario profético, en ese territorio, en medio de las circunstancias que vives, ¿cómo vas con lo que el Padre Celestial te ha asignado a ti específicamente? Entiendo que yo no puedo escuchar la respuesta, pero es bueno que te lo preguntes. Hoy vamos a mirar hacia adentro. Porque es muy probable que muchos de los que me escuchan en este programa regularmente, pues ya tengan muchas piezas claras, han avanzado mucho con respecto a las instrucciones que el Padre Celestial le ha estado dando con respecto a su asignación. Pero es probable que otros no. Y sea cual sea el caso, a todos nos pasa que cuando ya estamos avanzando en lo que nos corresponde, cuando ya hemos comenzado a armar diseño, sucede que en medio del camino a veces nos sentimos frustrados. Y decimos, wow, empecé con tanta fuerza, con tanta emoción, iba avanzando. Y nuestro deseo es ser responsable con lo que el Padre Celestial nos ha encomendado. Pero a veces en medio de la asignación pudiera ser que comencemos a sentirnos algo incómodo. Nos parece que algo no está bien, que hay algo interno que no fluye con la misma libertad. Pareciera como que todo fluye en nosotros, pero como a cuenta gota. No nos sentimos igual. Hay cosas que comienzan a incomodarnos. Y una de las cosas que quisiera hoy es poder llamar la atención de ustedes, los que estén pasando por esta situación, es que nosotros debemos estar atentos a los cambios que el Padre Celestial causa en nuestro interior. Esa incomodidad que es sencillamente que a veces el Padre Celestial está cambiando la temporada. Que a veces para nosotros no lo podemos discernir, no lo podemos entender. Y nos cuestionamos a nosotros mismos por no sentir la misma pasión, la misma fuerza que antes. Pero por otro lado queremos ser responsables porque ya tenemos compromisos asumidos, porque estamos avanzando en algún proyecto. Pero si de algo nosotros, artistas proféticos, tenemos que estar atentos a las instrucciones del Padre. Porque lo que nos hace a nosotros precisamente ser artistas proféticos es que lo que hacemos está basado en base al diseño del Padre Celestial. El Señor no nos va a cambiar el propósito. Lo que Él nos ha dado es único, tiene características únicas. Todo lo que nosotros somos está diseñado para ese propósito. Pero algo que tenemos que estar alerta es a los cambios de temporada, a los cambios de dinámicas. Donde a veces nos toca frenar un poco el ritmo de marcha en el que venimos, aún hacer un stop y detenernos a hacer preguntas. Y decirle, Señor, esto que me está incomodando, ¿qué es lo que no me deja fluir? Sabes que yo particularmente pensaba que a veces tenía una crisis creativa. Pero no siempre se trata de nuestra creatividad. Y hay cosas que nosotros podemos hacer cuando tenemos una instrucción del Padre en medio y en medio de esa instrucción, de esa asignación, usar la creatividad. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que tener cuidado porque una de las cosas que dice la Escritura es que el corazón del hombre es engañoso. Y nuestro corazón nos engaña. Y hay una creatividad que está en nosotros, que es parte de nuestra esencia, que se antepone a lo que el Señor quiere hacer. A veces tenemos una instrucción del Padre y para obedecer esa instrucción, pues usamos la creatividad para llevarla a cabo. Para llevar a cabo eso que el Padre nos está mandando hacer. Pero a veces no tenemos instrucción y nos apoyamos en nuestra creatividad. Y es allí donde nosotros tenemos que estar alerta en buscar en Él, en poder discernir qué es lo que está causando alguna incomodidad en nuestro interior. Y poder hacer un esto y decir, Señor, ¿qué es esto que Tú me quieres decir? ¿Hay algún cambio de temporada? ¿Hay un cambio de movimiento? ¿Hay un cambio de estrategia? Porque es probable que sencillamente sea así. El Señor nos quiere hacer saber que hay un cambio. Porque nosotros no estamos llamados a permanecer estáticos. La dinámica del reino tiene movimiento y es a esto precisamente que llamamos el mover profético. La idea es que nosotros nos movamos según lo que el Espíritu nos va pidiendo. Según la demanda que el Padre tenga para nuestras vidas. Es como cuando estamos, por ejemplo, manejando y no sabemos qué dirección tenemos que irse, a la derecha o a la izquierda. Y si la vía en la que vamos nos lo permite, pues sencillamente nos detenemos. Tal vez miramos el GPS o miramos los letreros que hay en la vía. Observamos a los lados. Para nosotros poder saber cuál es la dirección en la que debemos seguir. Y en nuestro caminar, en nuestro transitar en el Señor, en el avance de la asignación que nos ha dado, pues a veces también nos toca hacer un stop, bajar la velocidad. El problema está en que nosotros a veces nos conformamos a las cosas. Y Romanos 12.2, pues nos dice que no nos conformemos, que no nos adaptemos. Nos habla de una renovación constante. Y nosotros, pues a veces somos reacios a los cambios, a la dirección que el Padre Celestial nos está marcando. Porque nos acomodamos, porque nos sentimos cómodos allí y no queremos movernos, sino quedarnos tranquilos. Y el Señor a veces nos llama a hacer un alto. A veces nos dice, es tiempo de que bajes la velocidad. O aún de que puedas parar. Es tiempo de prestar atención especial. Porque lo que has hecho hasta ahora no necesariamente significa que has estado mal. Solo el Padre nos dice que te voy a dar directrices nuevas. Que hay un cambio, que hay un giro. Y esto pudiera hacerte pensar, pero es que lo que estoy haciendo es bueno. Sí, y lo que estás haciendo es bueno. Pero en algún momento, cierto, el Señor te dijo que lo hiciera. Está bien. Pero no necesariamente te tienes que quedar con esa instrucción para siempre. Seguramente avanzaste en lo que el Padre Celestial te pidió. No, no te estoy diciendo que lo que hayas estado haciendo esté mal. Aclaro. Lo que sí es cierto es que cuando estamos haciendo lo que nosotros llamamos bueno, pero que se terminó el tiempo de hacer eso, si no nos detenemos, perdemos la frescura, perdemos pureza. ¿Por qué? Porque tratando de llevarlo adelante, le añadimos de lo que el Señor nos lo mandó a hacer. Lo hacemos tratando de sostenerlo, tratando de hacer fuerza porque nos parece que lo que estamos haciendo es bueno. Entonces empiezo a añadirle un poquito de lo que a alguien le funcionó, un poquito de mi propia prudencia y termino haciendo una mezcla. Y por supuesto la idea no es que hagamos las cosas simplemente por hacerla. La idea es que hagamos las cosas no por agradar a los hombres simplemente o porque queremos sentirnos bien. No. Artista profético. Hay momentos donde tenemos que preguntarnos a quién quiero impresionar con lo que yo hago. ¿Cuál es la motivación de mi corazón con lo que estoy haciendo? ¿Busco un like o busco la aprobación de Dios? ¿Estoy dispuesto a hacer cambios en la dirección que el Espíritu del Señor me quiere llevar? ¿O estoy o no estoy dispuesto a hacerlo por temor a lo que van a pensar, a lo que van a decir? Mira, una de las cosas que ha estado pasando dentro de nosotros es que el Padre Celestial nos ha estado afirmando en identidad quién soy, qué tengo, qué tengo, qué puedo hacer. ¿Quién soy? ¿Soy un hijo, un gobernante, un ciudadano del reino? ¿Qué tengo? Pues tengo una herencia, tengo propósito, un destino profético. ¿Qué puedo hacer con lo que soy, con lo que tengo? Puedo permanecer en el secreto, puedo representar ante los hombres, puedo administrar sus recursos. Y con todo esto el Señor ha venido afirmando nuestra identidad, pero nos decía que ahora nos va a afirmar en propósito. Por supuesto, entendiendo que cuando hablamos de nuestro propósito, estamos hablando de los propósitos del Padre en nosotros. Y ese propósito siempre va a ir en función de resolver problemas y de suplir necesidades de otros. Y de manifestar, por supuesto siempre, el sello que no debe faltar en nosotros, que es su sello de amor. Entonces, una de las cosas que el Señor nos está invitando a hacer es una introspección para ser guiados por Él. Para saber si nuestro corazón está tomando su forma. Porque a veces en el camino somos estorbados por nuestros propios anhelos, por nuestras propias pasiones egoístas. Pero si estamos atentos, el Señor sencillamente una y otra vez, las veces que sea necesario para quienes están dispuestos, para quienes constantemente le están diciendo, Señor, es tu voluntad la que yo quiero hacer y no la mía. El Señor nos va a seguir llevando para que nuestro corazón tome su forma. Porque ¿sabes qué? Un corazón endurecido razona las palabras que vienen del Padre. Pero un corazón quebrantado no cuestiona, sino que simplemente obedece. Y a veces, aunque no nos damos cuenta, podemos tener un corazón engrosado. Y un corazón engrosado se resiste casi de manera imperceptible hacia la voluntad del Padre Celestial. Pero un corazón humilde es un corazón receptivo a la voluntad de Dios. Como dice en Isaías 57, que Él habita en la altura, en la santidad con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está engrosado o tiene una actitud humilde? Toma tiempo para poder mirar hacia adentro. Porque Dios no nos ha llamado solamente a la acción. Nos ha llamado a la obediencia. Y si en algún momento el Señor nos llama a hacer un stop, no debemos verlo como algo negativo. Y si este es tu caso, porque no tiene que ser el caso de todos. Lo que debemos tener y desarrollar es una actitud de expectativa. De aquí estoy. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué no estoy entendiendo? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo fresco que me quieres dar? Nosotros a veces estamos creyendo que en nuestro caminar con el Señor no vamos a ser disciplinados en algún momento. Y no vamos a ser probados en nuestro corazón. Y la actitud que tengas ante lo que estés viviendo revela tu carácter y revela tu disposición de obedecer. Entonces, chamos, se me salió lo venezolano. La gente me pregunta que si soy venezolano o dominicana. No, yo soy venezolana. Entonces, artistas proféticos, vamos a buscar revelación, vamos a buscar discernir, vamos a buscar sabiduría. Eso sí, para que cuando tengamos una dirección clara y sepamos lo que el Padre quiere y estemos seguros que eso que es lo que Él quiere que nosotros hagamos, no prestemos oído a otras voces. No perdamos el foco para que nadie nos haga perder de vista lo que el Señor nos ha hablado. Que no pueda venir nadie a sembrar dudas en nuestro corazón y que ante lo que el Señor te diga, tú te puedas mantener firme en su dirección. Así que detente un poco, asonistó, toma lápiz, papel, en mano, busca cuál fue esa primera instrucción que el Señor te dio. Cuál es ese propósito que te ha dado. Revisa esas instrucciones y te podrás dar cuenta si en el camino ha habido algún desvío. Y por eso hay alguna incomodidad dentro de ti o sencillamente el Padre Celestial te está queriendo dar nuevas directrices, cambiar la temporada, hemos entrado en un nuevo tiempo. Así que no tengas miedo de detenerte, de evaluar la dinámica que has traído hasta este momento. Y si hay un cambio de temporada, pues habrá un cambio de dinámica. Resistirnos solo causará que las aguas del Espíritu del Señor no fluyan en nosotros. Y seamos afectados en todo lo que nosotros hacemos. Que entremos en una rutina, que permanezcamos como en modo piloto automático. Pregúntate ahora. Se está haciendo pesado eso que antes estabas haciendo con vosso. Ya no sientes tanta claridad y te sientes confundido. De ser así, lo mejor que puedes hacer es entender que tienes y que necesitas reenfocarte. Y como dije al principio del programa, este mensaje tal vez no es para todos. Porque puede ser que haya quien no se sienta como lo que estamos describiendo o que haya otros que no perciban nada. Que se sienten cómodos con lo que hacen desde hace cinco años. Que no tienen claridad en lo que Dios quiere para ellos. Y la verdad tampoco les importa. Probablemente tienen un buen cargo dentro de una organización que les garantiza un estatus. Tienen un ingreso estable. No quieren cambiar por no desagradar a nadie. Entonces, este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para aquellos que desde lo más profundo de su corazón claman al Padre diciendo, muéstrame tu voluntad. Aquellos que le dicen, Señor, tu palabra dice en el Salmo 32.8 Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Enséñame. Hazme entender. Para ellos es este mensaje. Y para ellos yo proclamo en el nombre de Yeshua que de parte del Padre Celestial va a venir la frescura que has perdido, el vigor, el denuedo, la creatividad. Y sabes que es lo mejor de todo que en medio de lo mucho que puedas estar haciendo y que consideres bueno, el Padre te va a llevar a enfocarte. Única y exclusivamente en lo que Él quiere que tú hagas. Y vas a ser afirmado en tu propósito. Para que estés haciendo lo que te corresponde. Porque lo que el Padre ha puesto en ti es único. Estás cuidadosamente diseñado. Tú no eres más o menos que nadie. Eres justo como Él quiso diseñarte. Con tus cualidades, con lo que aún tú consideras defectos, con tu físico, con tu tono de voz, con todo. Su palabra en Efesios 2 dice que somos hechuras suyas. Creados en Él para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Creados para cumplir un propósito. Él te reveló una verdad, que te asignó una responsabilidad y tú eres el único idóneo para llevarla a cabo. Te voy a dejar al final de este video un poema que el Señor me regaló que tiene que ver con que somos únicos. Y voy a terminar con una pregunta. ¿Estás dispuesto a hacer los ajustes necesarios? Y si fuera necesario hacer un stop para entrar en un proceso de instrupección, para entender que sigue en la próxima temporada y seguir avanzando con precisión, con claridad en tu propósito. Si es así, prepárate entonces para que el Señor se revele a tu vida de manera profunda. Prepara tu corazón para lo nuevo, para el vino nuevo, para lo fresco, para lo que trae la próxima temporada. Padre celestial, hoy clamamos por tu llenura, para que seas tú trayendo refrigerio, para que seas tú trayendo un refrescar, para que seas tú trayendo vigor, para que seas tú causando que seamos enfocados, reenfocados. Señor, en lo que tú has dispuesto para este tiempo, para esta temporada, para nosotros. Señor, haznos entender, trae claridad en nuestro espíritu, a nuestro corazón, en nuestro entendimiento, Señor, de lo que tú deseas que hagamos, en lo que tú deseas que invirtamos nuestras fuerzas, nuestro tiempo, Señor, en esta temporada. Y que podamos fluir contigo, Señor, en este nuevo orden creativo que tú estás estableciendo en las naciones de la tierra. Que seamos, Señor, esos precursores, esos artistas proféticos que te muestran con libertad, que dejan efluir tu poder, Señor, a través del arte. Y que se convierten en poderosos intercesores proféticos que suplen necesidades y que resuelven problemas. Aquí estamos, Padre Celestial, para ser guiados por ti. Aquí estamos para recibir lo nuevo que trae esta temporada. Aquí está nuestro corazón dispuesto para obedecerte. No nos resistimos. Tenemos una actitud, Señor, y un corazón humilde para recibir lo que tú quieres darnos en este tiempo, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Aleluya, aleluya. Bueno, lo dejamos por aquí hasta el día de hoy. Pues no me quiero ir sin invitarlos si aún no eres parte de Ruta 21. Este entrenamiento práctico que tiene 12 cursos que están hechos para provocar en ti transformación en tu mente, en tus emociones, en tus acciones cotidianas. Estamos terminando en este momento el principio de la intercesión profética y vamos a continuar con 21 principios para vivir tu propósito. Así que si quieres más información, te invito a que vayas a la www.rediglobal.org donde vas a poder conocer este entregamiento de la Ruta 21 y de todos nuestros cursos. Bueno, sin más por el día de hoy, pues les bendigo, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Eres único. Al principio solo eras una semilla llena de potencial, pero con todo lo necesario para llegar a donde te quiero llevar. Has estado creciendo bajo tierra, lejos de la vista del ojo humano, pero bajo el resguardo de mi amor. Con timidez se ha dejado ver tu brote. Allí pacientemente has estado recibiendo de mi agua y de mi luz. Pero has llegado a la etapa más hermosa de tu crecimiento, donde todos podrán apreciar tu belleza en tu máxima expresión. Llegó el tiempo de propagarte y producir semillas para la próxima generación. Que porque eres diferente, porque esa fue mi inspiración única e irrepetible, tú. Descubre tu propia unción en mí, porque no eres igual a nadie más. No te vistió un diseñador famoso. Lo hizo el dueño y señor de toda la creación. Te amo como eres, como te soñé, como te creé. De esa manera te hice y de esa manera te usaré para mostrar al mundo mi amor a través de ti.